Cuando el reloj marcaba las 15 horas con 15 minutos, presuntos delincuentes ingresaron a una vivienda que estuvo ubicada en la Ciudadela del Paraíso, al filo de la vía Panamericana. Los fascinerosos, con un fierro, rompieron el eternín e ingresaron a la vivienda, llevándose algunos objetos de valor. Gracias a varios vecinos que pudieron observar lo que estaba sucediendo en esta vivienda, pudieron alertar a más personas y a la policía, montando un operativo por el sector, llegando en pocos minutos miembros de la Policía Nacional de la Cantona de Nuestra Ciudad, quienes se pusieron en la búsqueda de los presuntos pillos. Los mismos ingresaron a la maleza del sector, recuperando varios objetos de valor. Los mismos se habían dejado botados, al escuchar varios disparos que se hizo por parte de la policía. Nuestras cámaras acompañó a este operativo, donde la policía buscaba a los presuntos delincuentes. Muchas personas señalaban que estaban internos en la maleza. Atención, nerviosismo, ya que ellos también se presume que han armado los presuntos delincuentes. Ha habido varios disparos en antes, detonaciones de algunos disparos por parte de la policía, para detener justamente a estos presuntos delincuentes que han hecho de las suyas, la mañana de hoy aquí, en este sector. ¿Robaron? ¿Qué robaron, señores? Televisores, DVD, bueno, todavía no sabemos el monto, ¿no? ¿Ha habido disparos? Sí, disparos, sí. Luego este medio de comunicación tuvo acceso a ingresar a la casa afectada, donde pudimos observar por donde estos presuntos delincuentes ingresaron. Y también se encontraba el fierro con el cual habían roto el eternín. Además, una licuadora había caído al piso, rompiendo algunos artefactos y las huellas en las paredes, como podemos observar en las imágenes. La policía detuvo a una persona para investigaciones. Pudimos conversar con un miembro de la familia, dio a conocer de lo que se pretendieron llevar estos facinerosos. Gracias a Dios, recuperaron algunos objetos. Sí, eso se van a recuperar hasta ahora. Bueno, ¿qué más me hacen llevar? ¿Qué falta? Falta una computadora, falta una ropa de mi hijo, otras cositas más que estoy todavía recién analizando para ver qué faltaba. Oiga, han roto el eternín en este caso, ¿no? El eternín lo avanzan a romper y eso es lo que se entra por la parte de la cocina. Más o menos, ¿cuánto ha sido el perjuicio con lo que falta? Ahorita no se puede analizar bien completo porque tengo que revisar, se llevan también mis documentos, mi cartera. ¿Llaca, dinero efectivo de pronto? No, no avanzan a llevarse dinero efectivo. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Alguien avisa? ¿No había nadie en la casa? La vecina de la parte de acá atrás, ella ve que estaban arriba, se vio en la cisterna, la parte alta de arriba. Dos personas, entonces ella es la que comunica, entonces la vecina de acá al frente se mete y ella es la que avanza a ver dos. ¿Cuántas personas vieron que estaban robando? Solo arriba avanzan a ver dos. ¿Dos? Dos, pero... ¿Con textura, flacos? Dos, delgados, dice... Yo, ahí no le podría... ¿Y con la policía también? Sí, ha venido a recibir a la policía, sí. Y como mi hijo traje la policía, entonces ha hecho más rápido las cosas. ¿Lo están buscando en este momento a la policía? Sí, sí, lo están buscando. Han cogido a uno, creo que dicen, pero faltaban, faltan más. Ahí podemos observar la evidencia con que han roto, pues, el techado, ¿no? En el caso, el eterniz. A ver, aquí, ¿eh? A ver, aquí podemos observar, han roto una licuadora. Una licuadora, aquí le han caído encima de la lavadora, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí están las huellas también de los zapatos, ¿verdad? Y ponen ingresado. Y los cuartos también están saqueados. Está aquí, saqueados los cuartos también, los ingresados. Han buscado aquí, ¿no? Han buscado. El televisor, no se ha llevado el televisor, está ahí. Bueno, pero han saqueado por aquí. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.